Vamos a ver un poco de economía. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiero que veas esto que vamos a ver con Pancho en la pantalla. Vamos a hablar de la buena noticia, por lo menos para mí. Empecemos por lo bueno. Ah, y me dejás el trago amargo para el final. No, y bueno, porque son dos caras que tiene la economía hoy. En este momento el dólar está en 1.020, es decir... ¿1.020? Sigue cayendo, sigue cayendo. ¿Te lo imaginás en tres dígitos? No sé, la verdad que no me animo a dar pronósticos, pero es, de alguna manera, una sorpresa para los que creen en que esto depende de la emisión monetaria, no. No, está claro que no, hay otra cosa. Porque el apretón monetario no hay plata. Eso sería un poco el resumen. Y esto está teniendo... Yo puse el mercado tiene fe, es una ironía porque no... Los mercados no tienen nada. Pero sí, hay algo que está ocurriendo en los últimos meses, que es que se están recuperando los depósitos en dólares. Hay una nota interesante de Javier Blanco, hoy en La Nación la recomiendo. Mirá, colocaciones en moneda extranjera superaron los 16.050 millones de dólares. El mayor nivel desde abril del año pasado. En algunos bancos dicen off the record que están 30% arriba del valor de las preelecciones de octubre. Pasemos a la próxima. Los créditos en moneda extranjera están casi 4.000 millones de dólares. 10% se recuperaron en enero, 10% en febrero. Y el central ya adquirió este mes 2.500 millones de dólares en reservas. Lleva acumulados casi 9.000. Igual estamos para abajo, ¿no? Estamos todavía en valores negativos. Bien. Pero casi 9.000. O sea, es una compra, ¿no? Exactamente. Acá tenés los depósitos, gráfico de Fernando Marul. Fijate, decíamos abril. Esto venía en caída libre. ¿Esto es depósitos en dólares? Esto es depósitos en dólares. Convenía tenerlo en pesos a tasa alta. Y a partir de diciembre se empiezan a recuperar. Todavía no llegan al nivel de enero del año pasado, pero se están recuperando. ¿Puedo hacer una pregunta de burro? Sí, a ver, seguramente... No, porque no sé nada. ¿Esto qué son? ¿Depósitos a la vista? En dólares. ¿Depósitos? Depósitos totales. Ah, digo, ¿por qué quién depositaría? No, pero es que hoy vos si pones en pesos, perdés. Claro. ¿Y lo depositás en dólares con algún instrumento que te da algo? Por ejemplo, hay depósitos UBA, por ejemplo, que le ganaron al dólar. ¿Ve que no tiene nada? Claro. Muy bien. Esto es la buena noticia. La mala es que la inflación tiene una dinámica que es muy difícil de frenar y que tiene un rezago. Entonces vamos a repasar algunos de los aumentos que vienen que le van a tener que... Hay que atravesar todo ese desierto que es largo y complicado. Hablábamos hace un ratito del aumento de combustibles. Este es el traslado del impuesto. Solamente el impuesto este mes. Super Premium. Esto es lo que aumenta solamente por el impuesto, según el estudio Montamat. Gasoil. Esto en el país es un poquito más cara. Sí, seguro. Que en la capital federal es una cuestión comercial. Pasemos a los próximos. Esto es gasoil, creo. A ver si me voy a leer un poquito. Impacto del traslado de los combustibles líquidos. O sea, el azul es sin impuesto. El otro es a partir de mañana a cuánto está en pesos, tanto gasoil como nafta. Pasemos al próximo. Y lo que yo te decía de la diferencia con la región. Si Argentina tuviera que importar, todavía están los precios un 13% por debajo. Acá tenés el precio del crudo, porque esto depende de estos tres factores. Es la refinación y los impuestos. Fíjate que si a alguien se le ocurriera bajarlos, por ahí atenuaríamos el impacto. Pero todavía en la nafta estamos un 13% abajo. En el gasoil un 16% abajo. Es decir, lo que importando costaría 1.100 pesos, acá todavía cuesta 927. Esto es combustibles. Ah, y comparamos la región. La región. Al contado con liquidación es 0.76 dólares. O sea, 76.000 dólares. Y ya al oficial estamos arriba de un dólar. Pero fíjate que en la región hay países que ya están bastante. Uruguay, por ejemplo. Y el rojo, o sea, el morado son los impuestos. Impuestos. Linda cantidad de impuestos tiene también en Uruguay. Todos le meten impuestos. Todos. Porque es de fácil percepción, aparte. Y claro, exactamente. No se puede evadir esto. En todos lados se cuecen a más. Bueno, salgo Cristóbal y compañía. Pero no, me acordé de un amigo que tenía yo. Gasoil estamos más o menos igual. Bueno, ahí me lo sacaron, pero más o menos era el mismo. A partir del viernes, entonces, de mañana, 4,4% promedio. Son unos 20 y pico de pesos más por litro. Esto es combustibles. Pasemos a los otros aumentos que vienen. Medicina prepaga, lo venimos diciendo, 23%. Vamos al próximo. Empleadas domésticas es un salario. Siempre dudamos de ponerlo acá, pero bueno, es un costo también para el que lo tiene que pagar, 15%. La luz para los consumos más altos, 150%. Sigamos, a ver, colegios. Esto es la provincia de Buenos Aires. Desde diciembre a hoy, 50%. Capital Federal, 40%. Pasemos al próximo. Va a ser un marzo complicado. Mirá, esto es vuelta a clases con aumentos. Afecta a las escuelas con aporte del Estado para el pago de los sueldos docentes. Con aporte y sin aporte ni hablar. Agarramos las que tienen aporte. Sin aporte libre. Claro, que son más o menos 4.000 colegios en todo el país. Pero vamos a agarrar los 400 en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen 300.000 alumnos, y los 4.800 en la Provincia de Buenos Aires, 1.300.000. Y fíjate, esto es lo que decía recién, 40% la Ciudad de Buenos Aires subieron. Si había dado un 30, no alcanzó, dieron un 10. Y en la Provincia de Buenos Aires, un 50. Si había dado un 30, no alcanzó y se dio un 20%. Y fíjate, en la Ciudad de Buenos Aires, esto depende del nivel del subsidio. 100% de subsidio, 40% de subsidio. Inicial y primario, entre 19.000 y casi 88.000, siempre los subsidiados. Secundaria, entre 20.900 y casi 115.000. Y técnico, 24.100 a 130.700. La diferencia es este, ¿cuánto de subsidio y cuánto de subsidio? Esto es 100% de subsidio. Todo el subsidio. Y esto es 40% de subsidio. Correcto. El que no tiene nada de subsidio, hay valores de hasta 500.000, 400.000. Sin metáfora. Claro, sí. Sin metáfora. Sí, sí, son datos reales. En la provincia, bueno, más o menos parece un poquito más barato. Armar la mochila. Armar la mochila es más caro. 450% de aumento promedio interanual. ¿Por qué es esto? Porque el 80% de los componentes de la canasta escolar es importado. Claro. Entonces, va por arriba de la inflación, fíjate. ¿Es una mochila? ¿Lo que salta es una mochila? No parece, pero lo hemos... Está como un robot, pero bueno, ¿no? Sí, parece... Muy bien. Parece como se llama el secarropa, ¿no? ¿No? Centrifugador. Raro, ¿no? Mirá, el top de tres aumentos. El lápiz, primera marca, 870% de aumento. Papel glacé de... No sabía que se sigue usando el papel glacé. Se sigue usando. Pero bueno, para picar, ¿no? Y hay coso. Viste que tenía... No, espejado. ¿Cómo se llama? ¿Metalizado? Metalizado. Muy bien. O el otro... ¿Cómo se decía el otro? Normal. No sé, bueno. 818 y el cuaderno de 48 hojas, tapadura, 732%. Es decir, viene complicado, Marzo. El producto que menos subió es el delantal, que subió 380. Es que menos subió. Bueno. Polémico también el ícono de... Sí, parece una remera. Lo que quiero decir es, tenés que atravesar todo esto si, mientras, se cumple, si es que se cumple lo que dijo el presidente hoy, que la baja del dólar estaría anticipando la baja del resto de los activos. Bien, me quedo pensando en ayer, María Castiglioni nos decía que la aparición de aumento de sueldos de porteros o encargados de edificios y demás, subía la expectativa. Yo me acuerdo que Caputo dijo que probablemente la inflación de este mes que termina hoy estaba más cerca del 10 que del 15. Sí. Ya las consultoras lo ven más arriba. Lo ven más arriba. De hecho, bueno, María Castiglioni dijo cerca del 16. Sí, 16.8. Una cosa así creo que dijo, ¿no? Sí, 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 sí.